bueno, te dan un plano en una casa, ¿vale? vamos a poner bien te dan este plano tú lo mides con la regla y te dice que esto es 5 centímetros 3 centímetros 2 centímetros 4 centímetros 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros 2 y 3 y te dicen que la escala es 1 a 100 es decir que un centímetro es la realidad son 100 centímetros en el digo, un centímetro en el plano son 100 centímetros en la realidad o sea que un centímetro es un metro puedes calcular inmediatamente cuánto mida la habitación cuánto mida la habitación que se multiplica entre cada vez que se haga ya lo tienes ¿multiplica 5 por 1? sí ¿y todo 2 por 1? sí es que te lo ha puesto facilita fácil, fácil 5 centímetros pues son 5 metros 3 centímetros 3 metros 2 centímetros 2 metros entonces lo que midas en centímetros puedes decir que son metros te lo podría poner más a más a veces y ponerte por ejemplo un campo de fútbol en el campo de fútbol se puede imponer una escala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 en el plano son 10 centímetros en la realidad y mil centímetros son 10 metros o sea que un centímetro son 10 metros te pueden decir que esto mide 7 esto mide 12 tú lo midas en el plano 7 centímetros 12 centímetros entonces sabes que el campo es como cada centímetro son 10 metros son 120 metros de largo y 70 metros de ancho fácil, fácil y y y y y y y